Una cría de elefante es levantada y arrojada repetidamente por un macho joven. El video, grabado a través de la ventana de un automóvil, muestra a la cría mientras lucha por ponerse de pie. Según una bióloga, parece que el joven elefante pudo haber estado actuando por confusión. El olor de la madre, a quien erróneamente creía que estaba dispuesta a aparearse. Una elefanta, cuando puede quedar embarazada, emite un olor que indica su estado reproductivo. El macho, que tiene aproximadamente 20 años, está en una edad que aún no es capaz de distinguir entre los olores de una nueva madre y de una hembra receptiva. Por el tamaño del ternero, es probable que oliera a su madre, lo que confundió y frustró al macho. Luego, el joven elefante se alejó del lugar y la cría no sufrió ningún daño.